Estados Unidos permitirá viajar a beneficiarios del programa de parol humanitario que ya tengan el permiso de viaje aprobado, dijo un vocero del Departamento de Seguridad Nacional. El sábado, decenas de viajeros beneficiarios del parol que tenían vuelos reservados en American Airlines, Southwest y otras aerolíneas dijeron que se quedaron varados en aeropuertos de Cuba y Nicaragua. Los viajeros dijeron que las aerolíneas les informaron que no tenían permitido abordar los vuelos debido a que el programa de parol humanitario había sido suspendido. El DHS confirmó que las personas con autorizaciones aprobadas y el permiso de viaje activo pueden viajar, que están trabajando con las partes interesadas, incluyendo aerolíneas y patrocinadores, para solucionar los problemas que se han presentado lo antes posible y que continuarán proporcionando actualizaciones. Un portavoz del DHS dijo que están evaluando más a fondo los procesos de solicitud del parol humanitario. Como parte de estos esfuerzos, se han modificado algunos beneficiarios que el estado de su autorización anticipada de viaje está denegado. Mientras tanto, continúan las investigaciones en torno a las anomalías que se han encontrado en el programa, puntualizó el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han intensificado las detenciones en Nicaragua, incluyendo al padre Harvin Torres, rector del Seminario de Filosofía de San Luis Gonzaga y director de la Parroquia Santa María de Guadalupe de la diócesis de Matagalpa, a la lista de presos políticos. Medardo Mairena, opositor nicaragüense y excarcelado político, informó en la red Social X sobre el secuestro del padre Torres por el régimen sandinista. La defensora de derechos humanos, Aide Castillo, también denunció el hecho y solicitó la intervención del Papa Francisco para la libertad en Nicaragua, destacando la persecución religiosa en el país. Desde el 1 de agosto, la diócesis de Matagalpa ha sufrido una ola de persecuciones que han dejado a 12 sacerdotes privados de su libertad, incluyendo a Torres. Esta escala de violencia contra la Iglesia católica se enmarca en la crisis sociopolítica nicaragüense, generando incertidumbre y temor entre los fieles de Matagalpa. El sacerdote Marco Somarriba, desde su púlpito en la Iglesia Santa Agatha en Miami, denunció el secuestro de 11 sacerdotes nicaragüenses y cuestionó la falta de una respuesta más contundente por parte de la comunidad internacional y algunos líderes eclesiásticos. Somarriba destacó que la Iglesia ha resistido persecuciones a lo largo de la historia gracias a la fe y valentía de sus miembros, lamentando que miles de católicos en Matagalpa y Estelí no pudieron recibir misa debido a las faltas de sacerdotes. Hoy en Nicaragua, por ejemplo, hay miles de fieles que no van a tener misa el domingo porque por los caprichos de los que supuestamente mandan, tienen la autoridad y el arma en la mano, han encarcelado a 11 sacerdotes sin ningún motivo, más que ser sacerdote. ¿Cuánta gente se pierde hoy de recibir al Señor porque no están ellos? Porque si no hay sacerdote, no hay eucaristía. Así lo quiso Dios. La multitud en esta lectura de hoy expresa su deseo por este pan eterno como nosotros. Deseamos este pan porque este pan da vida. Este pan nos lleva y es sanador también. Es un pan que alimenta, que restaura, que reconforta. Es un pan que cura y sana también nuestras dolencias y también nos da la esperanza de que él siempre tendrá la última palabra. La crisis política y social en Nicaragua, que se ha agravado desde 2018, ha derivado en una persecución sistemática contra la Iglesia Católica, exacerbando la tensión y el sufrimiento entre la comunidad religiosa y sus seguidores. El régimen de Daniel Ortega otorgó la nacionalidad nicaragüense a Bader Fayez Rashid Elal, hijo de Leila Khaled, la destacada activista del Movimiento de Liberación Palestina. La certificación del Ministerio del Interior, publicada este lunes 5 de agosto en el diario oficial La Gaceta, confirma esta nacionalización. Según el documento oficial, Bader Fayez Rashid ha residido en Nicaragua de forma continua e interrumpida durante los últimos cuatro años, que el ciudadano Bader Fayez Rashid ha cumplido con los requisitos y formalidades establecidas en la Constitución Política de la República de Nicaragua para admitir la nacionalidad nicaragüense, tomando en cuenta que es residente permanente en este país de forma continua e ininterrumpida desde hace cuatro años. Detalla el escrito. Nacido el 5 de diciembre de 1982 en Damasco, República Árabe de Siria, Elal posee el pasaporte Q340080 y tiene domicilio y residencia en el departamento de Managua. Además de su nueva nacionalidad nicaragüense, también posee la nacionalidad jordana. Bader Fayez es uno de los hijos que Khaled tuvo con el médico Fayez Rashid Gilal, según publicaciones sobre la vida de la reconocida activista palestina. La nacionalidad de Bader Fayez se suma a la lista de extranjeros que han adquirido la nacionalidad nicaragüense bajo el régimen de Daniel Ortega, generando críticas internacionales. En la misma edición de La Gaceta se registra la nacionalización de Ahmed Omar al-Hadi en Malí, de origen libio. Nacido el 1 de agosto de 1965 en Tripoli, Libia. En Malí también es residente permanente de Nicaragua, aunque la certificación no especifica la duración de su estadía en el país. Los mandatarios de Chile y Brasil relegaron la crisis desatada tras las elecciones de Venezuela y centraron su comparecencia pública en Santiago, en temas relacionados con la agenda bilateral. Luis Ignacio Lula da Silva, considerado un actor clave en la resolución de la crisis por su influencia regional y su antigua cercanía con el chavismo, se limitó a recordar que Brasil, junto a México y Colombia, se comprometieron a buscar una salida negociada a un conflicto que mantiene en vilo a la región. El respeto por la soberanía popular es lo que los nueve para defender la transparencia y resultados. El compromiso con la paz es el que nos lleva a conclamar las partes al diálogo y a promover el entendimiento entre gobierno y oposición. Gabriel Boric, que fue el primer líder internacional en exigir transparencia y que insiste en que no validará ningún resultado que no esté verificado por organismos internacionales independientes, evitó referirse a la crisis venezolana durante su declaración pública. Esta visita se trata sobre la relación Chile-Brasil. Sé que pueden haber muchas preguntas respecto a otros temas. Les digo que respecto a otros temas de contingencia nacional, que hay varios y a los cuales ya se han referido algunos de nuestros ministros hoy día en la mañana, y a otros de contingencia regional e internacional, en particular respecto a la situación de Venezuela, yo personalmente me voy a referir mañana en la tarde. Durante la primera visita de Lula da Silva a Chile desde que retornó al poder en enero de 2023, ambos líderes progresistas firmaron 19 acuerdos bilaterales, entre ellos un tratado de extradición. Además, se comprometieron a impulsar proyectos de integración como el Corredor Biooceánico Vial, que busca unir por vía terrestre el sur de Brasil con puertos del norte de Chile, pasando por Paraguay y Argentina. Lula da Silva, que es subacompañado por 13 de sus ministros, concluirá su visita oficial a Chile el martes con reuniones con la alcaldesa de Santiago, la comunista Irasi Hasler y el expresidente socialista Ricardo Lagos, además de una visita a las obras del futuro Centro Nacional Espacial, que la Fuerza Aérea de Chile está construyendo en la periferia de la capital. Gracias. 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 Gracias.